Sindicato Mexicano de Electricistas Trabajadores de la Resistencia de la Comunidad de Electricistas Vemos que no es muy fácil organizar actividades Ver y potenciar tanto recursos humanos, materiales Y todo como está hoy en el mercado laboral Pero creemos que es una gran oportunidad Que podamos consolidar esta economía social y solidaria Y una empresa que es propia de los propios trabajadores Y parece que sí hay condiciones para poderlo hacer Pero sí requerimos desde el acompañamiento Venimos de un proceso de trabajadores Con contrato colectivo de trabajo De los organismos públicos descentralizados Hoy sabemos que todo lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón Fue el preámbulo para imponer su reforma laboral Poner la subcontratación de un zoncio Que hoy se multiplica en todo nuestro país Y también fue el preámbulo para privatizar la industria eléctrica En el sector energético Hemos estado más de 10 años en este proceso de lucha Este emprendimiento económico que hemos desarrollado Hoy se inscribe también en la nueva reforma A la Ley Federal del Trabajo Donde los sindicatos tenemos facultades Para poder constituir cooperativas Entonces, cajas de ahorro O algo que se le parezca Como parte de tener un empleo digno para los trabajadores Hoy entonces, bienvenidas, bienvenidos compañeros Al Sindicato Mexicano de la Empresa Y el día de hoy pues estamos queriendo Concretar un acuerdo Para la formación de nuestros compañeros cooperativistas Como cuadros autogestivos Y cooperativistas Entonces, también tenemos otro proyecto con la universidad Para el diagnóstico y el mejoramiento de nuestra cooperativa En el centro Esperamos poderlo suscribir también pronto Y poder llevar estos acuerdos A nuestra Asamblea General Cooperativista Para que sean sancionados Y todos estemos en el compromiso De echar adelante este proceso Sabemos que hay una formación Que se nos ofrece Es una formación que amerita La responsabilidad y la participación De nuestros compañeros Nosotros vamos a hacer el compromiso De promover En todas nuestras filas Esta formación Que tan generosamente nos ofrece La Universidad de Fidelio No nos vamos a preguntar Que no está presente El director del CIES Que lo conoce Sabe muy bien Que es un programa de trabajo Es un promotor muy fuerte De la comunidad social solidaria pero estar presente en el proceso nos dio lavar un poco un griego para poder seguir toda esta línea de trabajo entonces, les vamos a hablar de parte de él y por supuesto que vamos a contar con todo el apoyo para comenzar ya el trabajo, así que se nos viene bastante fuerte, de hecho rápidamente comentar que llevamos dos años dos años trabajando a un nivel de una comisión que se llama comunidad de aprendizaje que ya diseñamos en general los módulos que ya han entrado en un proceso de validación y de complementación técnico-académica que es en la fase que estamos entonces, ahorita viene la parte muy interesante porque vamos a comenzar también un proceso de depuración y de filtro desde una acción educativa que ya está por ahí programada y que ahorita los compañeros comentaron la verdad pero quiero decirlo porque he estado poligármico con ustedes desde hace buen rato bueno me ha tocado trabajar en la Ibero en este centro en la Asociación Solidaria pudimos tener la oportunidad de incorporarnos al colectivo de cooperativas y me da mucho gusto estar en un espacio como este pues llevando adelante una firma simbólica muy importante quiero destacar dos cosas que me gustaría me gustaría uno el potencial que el ESMED al convertirse favorecer la formación de su cooperativa está abriendo una expectativa de ganar de ganar no tenemos ni ni cómo dudar que está cerrada la cooperativa más grande y entonces en este esfuerzo del que viene de la resistencia tanto golpe y estar en esta expectativa quiero decirlo así yo creo que para el Ibero es también muy importante y es un compromiso sé que es un compromiso mutuo este para nosotros el aprendizaje no es un asunto de que ya está y hay que empezar no es un aprendizaje mutuo ustedes van a aprender como nosotros vamos a aprender en esto y todo es decir el reino es magnífico y puede ser de verdad de gran magnitud por eso estar aquí ante los compañeros del colectivo es también para darle rodearse a la nueva central de trabajadores también adquiere un peso específico para el momento en el que está el país me parece que es de verdad es un reto muy importante que el colectivo y la nueva central y el ESME en particular pues puede favorecer muchísimo su proceso de formación de capacitación de cuadros que no nos imaginemos que ya estamos tenemos que construir todo es una aventura muy importante para mí es de verdad muy 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 valioso pues estar en este momento no le quiero evitar la solemnidad que se invita a un proyecto real académico pero estamos más en eso y le queremos encontrar eso junto con ustedes es una cuesta colectiva no la jugamos y espero que vaya muy bien por el bien gracias por recibirnos aquí nos da mucho gusto hablar como dice Pato mucha ilusión empezar con este reto porque no ha sido nada fácil probablemente valga la pena pues poner en antecedentes que para la Ibero que es pues conocida por ser una universidad elitista porque es una universidad cara estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los estudiantes de las licenciaturas que si vienen de sectores sociales privilegiados asuman compromiso de acercarse a quienes no lo han sido nosotros como universidad queremos ser de alguna manera responsables los incitadores de este encuentro entonces para nosotros en la Ibero esta relación que estamos hablando es toda una ventana muy grande de esperanza porque si queremos que nuestros muchachos participen ya por ahí habíamos platicado de que pudieran los estudiantes de ingeniería mecánica y mecánica pudieran conocer sus plantas y todo este tipo que esperemos poco a poco lo haciendo pero si queremos que se vayan de veras familiarizando con el México de veras no con el México de la burbuja cristal cómoda y demás y en ese sentido cuando nosotros producimos en la Ibero un programa técnico superuniversitario que es una carrera profesional un poquito menos nos decíamos estaban muy confiados porque seguramente nos íbamos a meter en temas de ingeniería o de mecánico o de electricidad dijimos no, no es en cooperativismo entonces eso no es técnico no, no es técnico es un programa cultural que es lo más difícil no se trata de enseñarles a muchachos que tenían la preparatoria en cinco semestres cómo ser mejores mecánicos cómo ser mejores eléctricos cómo ser ingenieros industriales no es meternos en la cultura de una organización y el reto es enorme porque no se trata de enseñar porque la cultura no se enseña me van a disculpar la cultura se mama y tiene uno que aprender a ser un buen mamífero en ese sentido y esto es nuestra gran esperanza que este programa provoque en las organizaciones de todos los colectivos esta serie de aspirar a una cultura mejor que cuesta mucho trabajo porque nos han enseñado a ser muy individualistas en que yo me vi conmigo y después voy yo y quién sabe después quién y este no este es un programa que abre las posibilidades que la gente colabore y se sepa dirigir y saber dirigir entonces tenemos unos temas muy interesantes en el diseño del programa donde uno de los primeros encontró brazos es con la propia persona para decir me han mandado toda la vida y me han dicho qué hacer yo informo parte de la democracia o del colectivo que tiene que decidir qué hacer entonces se creó este TSE con la intención primero de satisfacer esta necesidad cultural que nos puso muy bien el ESME pero también con el colectivo de trabajadores porque nos interesa mucho que se divulgue la mentalidad cooperativa y de hecho este TSE fue nuestro primer programa de lo que en la IBER se va a llamar la escuela de trabajadores negándonos en temas de cultura no necesariamente técnicos y bueno se les pararon los pelos del punto de la universidad pero ya estamos muy atrasados y les agradecemos la confianza y no hay más que seguir tenemos ya algunos años con Paco con Manuel colaborando ellos con nosotros con ellos por ahí tenemos un diplomado de economía social y solidaria que gente también participó por ahí tuvimos una invitación de parte de ellos a Costa Rica de la economía social y solidaria y también es una cosa de la presencia en Costa Rica y bueno yo voy a decir que Paquito nos ha apoyado a la cooperativa Pascual capacitando a nuestro personal de nuevo ingreso a nuevos socios por ahí nos hizo el favor de la primera generación que entró capacitados entonces la EBERO independientemente aparte de decir hemos trabajado de la mano con ellos creo que va a ser un éxito que bueno no había yo atendido esa información y posiblemente también escriban como persona gracias para que me parece que es un esfuerzo un nuevo esfuerzo del CIES del ESMED del EF del Centro y que quienes formamos parte del colectivo de cooperativas compartimos esta alegría pero además el que se profundice la relación los esfuerzos comunes que durante estos años hemos venido construyendo dentro de la nueva central desde el colectivo de cooperativas que vale decirlo sentimos que se viene fortaleciendo desde el punto de vista político con posiciones muy claras con un proyecto cooperativo al servicio verdaderamente de los cooperativistas y ahí organismos como el CIES han jugado un papel fundamental entonces compañeros compañeras debemos estar muy contentos por este logro y adelante muchas gracias nuevamente buenos días para nosotros en Cruz Azul siempre estuvimos como convencidos que en esta empresa de autogestión la capacitación era propia por el que estudiamos algunos aspectos sobre todo hoy estamos convencidos que la capacitación en el sector cooperativo es fundamental para que puedan persistir o sea que sean empresas aparte de cooperativas tengan sustentabilidad reconociendo reconociendo por sustentabilidad que deben permanecer a través del paso del tiempo sus objetivos deben permanecer intocados si acaso superados por eso nos hoy verdaderamente y gratamente sorprendido de que una universidad como la Ibero pueda abrir sus puertas a este esfuerzo yo no diría aventura sino a este plan que tiene la cooperativa luz y fuerza en el centro para preparar a su gente porque abrir una cooperativa es fácil hacer un cooperativista puede llevar toda la vida y todavía me quedan dudas de que se logre al 100% sobre el objetivo enhorabuena por la iniciativa al CINS al Ibero pero sobre todo a la cooperativa porque creo que está poniendo un poco alta la barra y nosotros desde el Cruz Azul en el aspecto administrativo y técnico pues no cabe duda que teníamos gente preparada lo que debemos reforzar es la parte doctrinaria y creo que aquí es donde más esfuerzo va a poner a las organizaciones por lograr cooperativistas de talla mundial bienvenido el esfuerzo nosotros estaremos pendientes y obviamente que pues si hay como dijo Juan Manuel si hay chance lo subimos al tren ¿verdad? de cerca no de lejos de cerca y que este programa sea un éxito total para ambas organizaciones enhorabuena yo voy a hablar un poquito más al sentimiento desde la cooperativa desde el centro a partir de la análisis de todos los grupos que hemos vivido viviendo en la propia cooperativa y a partir también que comunicamos con el compañero Martín Seuja y el acompañamiento del señor y el consejero del compañero Modesto gracias a la comisión de turma y también de los vínculos que se han ido haciendo por parte de la Comisión de Economía y Sociedad y Solidaria nos pusimos a trabajar en este tema del PSU que nace como una idea y que poquito a poquito lo hemos ido consolidando y hoy por fin digamos que se consiguiera la parte importante de este PSU pero viene lo más interesante lo más pesado como decía Manuel dos años de trabajo me parece que no es poco y se ha venido con reuniones cada ocho días cada ocho días entonces yo la verdad me siento muy contento muy orgulloso de este trabajo de eso que se viene de esa firma del convenio de recuerdo pero también sabemos perfectamente que el reto el reto es enorme a partir de que tenemos una cooperativa con más de 15.000 socios y venimos de una lucha muy importante y hoy por hoy es una lucha de suerte pero también dentro de la propia cooperativa hay un tema de suerte muy fuerte y tenemos que trabajar en el PSU precisamente el PSU es para eso es para eso para empezar a tener poco a poco conciencias no es de un día para otro pero a mí me parece que no podemos dejar de pasar este espacio y felicitar al equipo de trabajo de las propias condiciones que han estado presentes todo el tiempo que hay que desvelar porque a veces dos o tres de la mañana están pasando las minitas de los trabajos y demás y todavía disculpen la hora porque estamos trabajando en esto de desvelar felicitar y agradecer a los compañeros de la calle del dinero que también el compromiso que se viene y cuando lo hemos comentado en las reuniones de la propia cooperativa nos dicen algunos que ¿cómo la llave o no? ¿cuánto va a salir? y precisamente eso es lo importante y se los he comentado en las reuniones nos sorprendería o primero de ellos se sorprenderían el nivel de humanismo que se maneja en la Universidad de la Americana de la Real entonces es muy muy importante comentar esto y por supuesto felicitar a todos los presentes el esfuerzo ha sido un punto ha sido un punto y ojalá que se sumen más a este esfuerzo para que todo lo que se haga adelante y nuestra cooperativa de verdad se haga adelante y este tema de la formación y el acompañamiento que se viene es muy importante para poder lograr este objetivo que nuestra cooperativa se haga adelante entonces yo lo dejo por ahí en ese momento gracias hace ya casi dos años en septiembre de 2018 tuvimos una reunión con el compañero Humberto y nos decía detectamos que tenemos estas necesidades en la cooperativa y es necesario trabajar en conjunto me acuerdo en aquellas reuniones con el compañero Vicente Acosta con el compañero Las Islas y decíamos qué es lo que tenemos que hacer cómo tenemos que entrar para poder modificar toda esa estructura de la cooperativa y yo recuerdo la cara de Paco de una de las asambleas que le invité para que veas de qué se trata una asamblea de aniversario y Paco dice tengo que hablar no vengo preparado y a partir de ahí empezamos a transitar septiembre de 2018 empezamos a tener las primeras reuniones en esas semanas de qué se trataba hicimos la programación de septiembre de 2018 hasta la fecha nos estuvimos reuniendo todos los miércoles de las 11 de la mañana a las 12 de la tarde aproximadamente para ir definiendo cuáles eran estos perfiles qué era lo que se buscaba y se buscó el TCU en economía social y solidaria cooperativismo y autogestión con esos tres enfoques para que pudiera ser de manera integral muchas otras cosas se fueron viendo en el transcurso y nos decían ellos necesitamos una metodología pedagógica que es la historia la esencia del ESME que se va a realizar a través de este de este TCU que vamos a dar y le decíamos nosotros hay grupos y corrientes dentro del sindicato como no tienen ni idea determinar una sería tan complicado como querer descubrir que fue primero sin juego la gallina entonces creo que los expertos son ustedes agradecer de antemano al equipo de las ambas comisiones a Vicente Ablas y este compromiso para poder llegar a este punto como se ha dicho esta es parte de algo que se pretende hacer más hacia adelante todavía que se planteó también de parte del compañero Humberto hemos estado trabajando todo este tiempo bajo la supervisión y bajo el covijo y la dirección de nuestro compañero Humberto Montes de Oca para poder alcanzar hoy este momento yo digo también enhorabuena para todos es un compromiso de lograr esfuerzos es buscar estos agentes de cambio como se ha comentado para poder lograr los objetivos que la lucha de resistencia del sindicato mexicano y el autenticista nos ha traído hasta acá este encuentro con los compañeros de la universidad no pudo haber sido posible si no hubiéramos logrado alcanzar algunas metas que nos impusimos como miembros de nuestra organización que en principio para nosotros lo más importante fue evitar la disolución forzada de nuestros sindicatos mexicanos y también la lucha resistencia fue un descubrimiento de nuestras capacidades de nuestras potencialidades en el terreno político es un movimiento de resistencia que ha desarrollado nuevas herramientas de lucha no solamente propias sino en conjunto con el movimiento social y que aporta porque conocemos la historia del sindicalismo en nuestro país de las luchas democráticas y la verdad es que hemos podido desarrollar algunas alternativas en el terreno político para la acumulación de fuerzas en el campo popular apenas el viernes y sábado pasado tuvimos un encuentro nacional de usuarios que va más allá del tema de la energía eléctrica y eso también es consecuencia de la lucha resistencia del sindicato mexicano de electricistas y decía yo que también la resistencia es descubrimiento de capacidades potencialidades y también de nuevos desafíos porque el desarrollo de nuestra lucha en principio estaba recuperar nuestra empresa Música desde el centro la corte nos negó esa posibilidad cuando le dio el aval constitucional ilegal al decreto de extinción del marco gobierno de Felipe Calderón después la misma corte nos negó el derecho a la sustitución patronal cuando ya habíamos alcanzado la meta de la sustitución en comisión federal de electricidad con la vigencia de nuestro contrato colectivo y bueno eso representaba para nosotros un triunfo regresar al sector al sector público al momento en que la corte dice ya no tienen más que irse a liquidar pues no teníamos modo de retorno no teníamos modo de retorno al sector público y bueno iniciamos un proceso de negociación que tampoco estaba así como considerado dentro de una estrategia sino que deriva de la necesidad de hacer sobrevivir a nuestro sindicato y de contar días para la recepción laboral y fue como recuperamos parte del despojo con la concesión para la luz y la exportación de las plantas de generación eléctrica que hoy tenemos funcionando y también la recuperación de bienes y muebles de la luz y fuerza del sector con esos bienes constituimos el patrimonio junto con una fundación y un fondo que al momento de liquidar el compañero de la resistencia aportaba y con eso iniciamos este aprendizaje para convertirnos en cooperativistas una cuestión que ha pasado por diferentes etapas y que bueno tenemos que refundar en muchos sentidos a partir de un mayor conocimiento de la economía social y solidaria yo quiero decir que este emprendimiento colectivo tiene tres premisas uno es la propiedad de los medios de producción es una vieja inspiración de los trabajadores de los socialistas de los comunistas bueno aquí hay un ensayo una posibilidad de tener medios de producción propios propiedad colectiva de los trabajadores y ese es un rasgo distintivo de esto que estamos empujando pero un segundo rasgo distintivo es la posibilidad de que los trabajadores autogestionen el trabajo no están sometidos a una gestión de trabajo vertical opresora de explotación de enajenación de los bienes escritores del trabajo y la posibilidad de emancipar esa parte el capitalismo niega el trabajo porque lo esclaviza porque lo precariza el organizador de neoliberalismo esta posibilidad de encontrar libertades para decidir en la autogestión en la colectividad nos va a poder dar este 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 emprendimiento y la tercera de que es posible también sobre la premisa de que puede haber propiedad social de que puede haber autogestión de los trabajadores pues que entonces también puede haber otra economía que eligue diferentes esfuerzos que van encaminados hacia un bien común más que hacia el beneficio personal de las clases dominantes que son las que se encargan de expropiar el trabajo humano y la sociedad que nosotros conocemos sobre el capitalismo estas posibilidades estas tres cosas creo que son el rato distintivo de nuestro esfuerzo que son cosas que en lo inmediato digamos en una primera instancia los trabajadores no tienen de por sí en su conciencia de clase eso no nos surge como parte de un desarrollo genético del trabajo ni de lo social sino que esto es un proceso histórico y el proceso histórico que nosotros iniciamos con la resistencia derivó entre otros frutos en la posibilidad de generar un emprendimiento colectivo con una cooperativa LF de centro con todos los problemas que nosotros tenemos por falta de experiencia por falta de esa conciencia colectivista por falta de conocimiento de la administración de una empresa social y etcétera 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 pueden ser superables con el conocimiento con la capacitación con la certificación con un conjunto de esfuerzos que estamos dispuestos a dar junto con las capacidades y apoyos que como el día de hoy se nos brindan de instituciones tan prestigiadas como la Universidad Tiberoamericana entonces para nosotros es retomar iniciar una nueva etapa en la lucha de resistencia porque esto es resistencia no es un cooperativismo enmarcado en un régimen donde ya hay avances no considerables a lo que platicaba yo con un compañero de Bolivia y bueno pues estaban en un momento distinto después de una asamblea constituyente que remodeló el proyecto de nación multinacional de Bolivia a lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país con esta vecindad dependiente con los Estados Unidos entonces las modalidades que nosotros podamos desarrollar bajo estos tres principios o premisas pues son completamente distintas y esas las vamos a ir descubriendo en el camino con la ayuda y la participación de todos para nosotros es muy importante porque somos víctimas de una discriminación laboral por el solo hecho de haber pertenecido a empresa pública luz y fuerza del centro estamos en las listas negras es muy difícil encontrar trabajo y hoy incluso con el cambio de régimen también nos sigue costando encontrar trabajo ya no solamente como asalariados que buscan trabajar para un patrón sino también como cooperativistas porque somos sujetos también de una discriminación en la adjudicación de obra pública porque bueno es la cooperativa del sindicato y entonces ahí le vamos a bloquear eso estamos conscientes que tenemos enemigos fuertes nosotros también somos fuertes sabemos hacer alianzas estamos dentro de un proyecto político de comunicación de fuerzas populares y vamos a enfrentarlos porque nuestras capacidades no pueden quedar al mate de una economía que está en crisis una economía que no crece y una política pública que no le da la atención a esos esfuerzos de economías alternativas solidarias como la que estamos queriendo educar conjuntamente con la universidad quiero decir también que este convenio lo vamos a escribir como sindicato porque el sindicato tiene la responsabilidad como proveedor de los bienes y patrimonio de la cooperativa de asegurar que estos emprendimientos tengan éxito porque son parte de nuestro proceso de administración laboral y por eso que asume la responsabilidad del sindicato y desde luego que lo vamos a ayudar a la asamblea de la cooperativa para llegar a un acuerdo pero el primer paso y a nosotros lo vamos a dar porque para nosotros es una responsabilidad de todos los compañeros y compañeras que han existido durante 10 años y dicho eso yo quiero agradecer a la universidad y felicitar aquí a todos los compañeros sobre todo a nuestros compañeros secretarios que nos ha marcado una línea nos ha delegado esa responsabilidad de hacer avanzar este proyecto y bueno creo que Martín está siempre muy atento a cómo evolucionamos en este proceso nos ha dado todo el apoyo y también la responsabilidad de rendirles cuentas a todos y todas para que esto camine y muchas gracias a los compañeros de la universidad muchas gracias voy a dar lectura al documento al acuerdo que es el primer gran día de hoy Ciudad de México al 4 de marzo del 2020 con base en la determinación tomada de reunión de trabajo entre los representantes del sindicato mexicano de electricistas ESMED y los representantes de la universidad americana Ciudad de México celebrada el 10 de diciembre de 2019 en cuanto a comprometer la colaboración de las partes mediante la formulación de acuerdos puntuales en cada reunión se evite el presente acuerdo que tiene como finalidad de establecer la manera que el sindicato mexicano de electricistas y la cooperativa EF del centro y la universidad iberoamericana a través del centro internacional de investigación de la economía social y solidaria EDESI colaborará para definir formalizar e implementar el proyecto académico de técnico superior universitario en cooperativismo y autogestión de SUCA el cual se plantea como un mecanismo para la formación de socios capaces de asumir el liderazgo cooperativo con base en los requisitos y deneamientos establecidos por la universidad iberoamericana para proponer y obterar un programa técnico superior universitario que dicha universidad promueve como parte de su compromiso con la sociedad este acuerdo de trabajo persigue los siguientes objetivos 1 construir e implementar una herramienta educativa que sirva para profesionalizar a las y los socios de la cooperativa EF del centro en las áreas que le permitan continuar con su consolidación para lograr la sustentabilidad y 2 que las y los socios de la cooperativa cuenten con una sólida base de conocimientos que además de los saberes para una conducción autogestiva de la empresa social solidaria les proporciona elementos que ayuden a la comprensión del proyecto del sindicato y su historia así como los temas que debaten en el mundo del cooperativismo y de la economía social y solidaria en la construcción del TCU participa una comunidad de aprendizajes que se encuentran con formación integrada hasta el momento por miembros de las instituciones referidas las cuales han venido colaborando desde el año 2018 en este y otros proyectos para la selección de las personas que van a participar en este proyecto se ha definido la participación de un taller seminario propedéutico que permitirá identificar y seleccionar a las personas que cruzarán el programa TCU que permitirá implementar un proceso formativo en identidad economía social y solidaria cooperativismo y autogestión este taller seminario propedéutico se impartirá en el entendido que será un mecanismo de identificación de participantes por parte del SME cooperativa y del centro pero no implica la aceptación de estudiantes que no satisfagan los requisitos de la universidad interamericana y en establecidos para garantizar un nivel académico aceptable para los participantes los requisitos establecidos en la universidad interamericana consisten en un curso propedéutico y la aprobación del examen ex-COA detalles de estos elementos se presentarán de manera específica a SME cooperativa y el F del centro este acuerdo de trabajo requiere del compromiso por parte del SME cooperativa y el F del centro de proporcionar la información pertinente para poder desarrollar los temas referentes a su historia la participación de las instituciones en el programa TCU en cooperativismo de la gestión es por un tiempo indeterminado y se prevé que deriven otras actividades de índole educativa las cuales las futuras ampliaciones de esta colaboración serán discutidas en su momento se firma en la ciudad de México el 4 de marzo del 2020 compañero Martín Esparza Flores secretario general del sindicato mexicano de electricistas compañero Humberto Montes de Oca secretario del exterior del sindicato mexicano de electricistas con C. Miguel Gallo Reynoso director de la escuela de emprendimiento social y innovación de la universidad iberoamericana y C. Jesús Campos Orozco director del centro internacional de investigación de economía social y solidaria de la universidad iberoamericana Bien, pues una vez firmado el convenio quiero hablar del sindicato mexicano de electricistas hacer un alto reconocimiento y acercimiento a la universidad iberoamericana que son parte importante de nuestra sociedad así que era muy claro cuando el nivel de conciencia de los alumnos gestionaron cualquiera candidata a la presidencia y que hoy la solidaridad de la universidad que nos brinda esta carrera de técnico superior y universitario nos permita para la cooperativa de la universidad del centro pero también para el colectivo de cooperativas que están los compañeros de la cruz azul los compañeros de Pascual algunos otros compañeros que no estuvieron presentes como ya se mencionó aquí pero que les vamos a hacer llegar la información creemos que por las circunstancias que hoy a través a nuestro país y el mundo esta política neoliberal que se existe y se promoviliza pues es excluyente y creo que esta es una alternativa que tenemos nosotros en el caso en el caso de la cooperativa de la universidad del centro ya aprobamos un reglamento que permite que los que estén al frente de las distintas comisiones o combinaciones o los consejos no es suficiente que sean miembros de la cooperativa sino tenemos que profesionalizar nuestra cooperativa para que pueda dar los resultados correspondientes esto es una herramienta importante muy valiosa para nosotros hay que explicarla muy bien a los compañeros de base y estoy seguro que lo vamos a conocer muchas gracias a ustedes gracias